Hoy tenemos a una de las actrices prometedoras, digámoslo así, del panorama audiovisual español. No la conoce mucha gente, de momento, pero nosotros tenemos el placer de presentar a una maravillosa actriz, ella es Laura Reche. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, lo he dicho bien, ¿verdad? Una prometedora actriz. Hombre, lo has dicho. Yo no podría haberme descrito mejor. Porque, digámoslo así, ¿no? Ella lleva muchísimo tiempo trabajando, intentando buscarse un hueco en el mundo tan arduo de la interpretación y, bueno, nos ha concedido unos minutos de su apretada agenda, porque, aunque no lo creáis, tiene una agenda muy apretada y nos ha concedido unos minutos de su tiempo. Laura, cuéntanos un poco, para que los que nos estén viendo sepan, ¿cómo llega una jienense, una de Antújar, a este mundo del teatro, de la interpretación? Cuéntanos un poco. Pues mira, la verdad es que yo no lo sé. O sea, lo que me ha llevado hasta ser lo que soy a día de hoy es que es innato. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo me empecé con 13 años en Andújar, en el teatro. Le dije a mi madre y mamá, ¿qué quiero ser actriz? Y me dijo mi madre, sí. Quédate ahí, guapa. Pero, al final, pues por cosas de la vida, pues conseguí en el instituto, mi madre hizo que me sacase el archígrato de ciencia. Cuidado, ¿eh? Y sí. Pero, oye, yo me lo sacaba y por las tardes iba al teatro. Y entonces yo, como siempre he sido muy... una persona intuitiva y creativa, sobre todo, pues al final me fui a Madrid, me presenté a una escuela, me cogieron y allí estuve en Madrid seis años, vamos, estudiando. Bueno, hasta a día de hoy, a día de hoy ya. Ahora mismo, con el tema del COVID, he vuelto a Andújar, pero por suerte estoy trabajando. Bueno, eso es bueno, ¿eh? Estar trabajando y más en lo que más te gusta, ¿verdad? Claro. Pero, ¿cómo fueron? ¿Por qué decidiste? Sí, quiero ser actriz, pero ¿por qué decidiste coger las maletas sin nada prácticamente? Vale, sí tenías el estudio, pero sin nada. ¿Por qué fuiste a buscar tu sueño, Laura? Hombre, pues mira, porque yo soy... yo veía a mi alrededor y el prototipo de personas que yo veía alrededor de futuro, de vida, de trabajo, de... no iba conmigo, no iba conmigo. Entonces yo, desde adolescente, tenía muy claro que yo quería irme a Madrid, estudiar en la escuela... que no sé si lo puedo decir. Sí, claro, por supuesto. Yo me fui a Madrid y quise estudiar. Primero me metí en una escuela de cine y luego me metí en William Layton, que ahí fue cuando... donde más me enseñaron, porque además estuve con maestros de verdad de la interpretación. Entonces, ¿qué me hicieron allí? Pues mira, porque yo tenía muy claro que yo una vida, lo que se entiende por cotidiano, yo no lo quería. No, tú querías una... Yo quería ser actriz. Y bueno, lo conseguí. Porque hay muchas formas de ser actriz, ¿sabes? No solamente eres actriz si estás trabajando en televisión, sino que luego hay 200.000 salidas más que, bueno, de vista para afuera no estás... si no eres una actriz que sale en televisión, no eres actriz. Y eso no es la realidad, afortunadamente. Hay actrices de anuncios, de teatro, que al fin y al cabo el teatro es la escuela verdadera de un actor, porque en la televisión sí, pero claro, cortan, salen mal, se repite, pero es que en el teatro no hay opción a repetir. No, en el teatro... bueno, pero eso es lo bueno del teatro. Por eso mismo digo que es la escuela de un actor, por eso te lo... Sí, sí. La verdad que yo cuando estuve en William Leighton dábamos todo teatro y además ahí nos enseñaron a respetar la profesión porque no es una cosa que tú digas... o sea, la percepción que yo tenía de ser actriz a los 13 años no es la misma que a los 18 y no es la misma que la que tengo ahora con 27. Y cada vez le tengo más respeto a la profesión y me da pena, me da pena que la gente no la respete tanto, ¿sabes? A mí me han llegado a decir, pero tú como que actriz, ¿tú dónde sales? ¿sabes? Y si no tienes algo... Como tú quién eres, ¿no? Claro, claro, tú quién eres. No, y entonces se... La gente se cree que ser actriz, pues eso, salir en televisión, pero da igual de qué manera, o sea, tú puedes salir en la isla de las tentaciones, que eso ya es como el sinónimo de ser actriz. Y mira, no. No. Y luego, bueno, pues sigue, sigue entrevistándome porque si no me voy a enrollar. Sí, no, no, oye, estamos para eso, ¿eh? Yo aquí, yo hago la pregunta y la invitada de Honor en este caso contesta como ella quiere. Entonces, oye, si tú quieres contestar mucho más, contesta. Pero vamos a ir al tema que nos ocupa, Laura. Has hecho muchísimas cosas, aunque no seas una Blanca Suárez, ni una Ana Fernández, ni seas conocida, pero has hecho muchísimas cosas. Has participado en videoclips, has estado también en series de televisión, sobre todo una que, oye, que no todo el mundo está en Netflix, ¿verdad? No, claro, eso fue, eso fue, eso fue. En Toy Boy, claro, claro. ¿Qué te crees? ¿Qué no he investigado yo antes, querida? Claro. Sí, 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 sí. En Toy Boy, fenomenal, porque además pasó una cosa y es que yo hice el casting, que lo mandé online porque el casting se hacía en Málaga, yo estaba inscrita en la agencia, como que yo vivía en Málaga, y en ese momento, ese fin de semana, yo no estaba allí. Y tuve que mandarlo online y tal, y oye, me cogieron, y además tuve la suerte, porque gracias para la productora, de que hice muy mal tiempo, entonces se tuvo que repetir la escena otro día, luego cambiaron la escena, porque la escena que se ve en la serie no es la que estaba prevista desde un primer momento. Entonces, bueno, tuve la suerte de trabajar durante dos semanas para dos escenas, ¿sabes? Entonces, muy guay, muy guay. Y la verdad que el reparto, vamos, el equipo y el reparto, gente muy guay. Y también estuve en Warrior Noon, que también es de Netflix. Mira, oye, pues mira, no serás conocida, pero estás en Netflix, ¿eh? Cuidado, cuidado. Sí, sí, cuidado, cuidado. Ojo, ¿eh? Además, y estuve de especialista de acción. Cuidado, ¿eh? Cuéntame eso, cuéntame eso. ¿Es tan difícil hacerlo? ¿Cómo parece? ¿El qué? ¿El ser especialista? Como has dicho, que eres de acción. Sí, claro. Bueno, no sé, yo difícil, a mí es que como me divierte tanto, y yo de chica hacía clases de taekwondo, luego he hecho también equitación. En Madrid estuve dando un curso de seis meses de especialista. Entonces, a mí, otro de otros seis meses de acrobacia. Entonces, yo lo disfruto. Y todo eso es técnica, ¿eh? Y se aprende. Así que, bueno, difícil, ¿no? Oye, el tema de los acentos. Eres de Galicia, se nota que eres gallega, ¿verdad? Por el acento que tienes. ¿Cómo con el acento tienes algún problema a la hora de trabajar? Te piden que hables un castellano neutro, te dejan tu acento, que es maravilloso. Por cierto, yo soy un firme defensor de los acentos de España, por favor. Es una riqueza que tenemos en este país. Acento canario, acento gallego, acento vasco, acento andaluz, extremeño, todo catalán, todo tipo de acentos son una riqueza en nuestro idioma. Por favor, no acabar con los acentos. Bueno, eso es muy bien. Yo te aplaudo desde aquí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que sí es verdad que a la hora de encontrar trabajo es un requisito que te piden. O sea, el tener acento neutro. De hecho, yo me he tirado tres años dando versos para castellanizar mi acento y, oye, lo he conseguido perfectamente, ¿sabes? Ahora mismo no. No, no. Es que quiero que la gente vea la diferencia. Te han escuchado hablar con tu acento andaluz. Dime algo en castellano neutro para que vean lo difícil que es. Claro. Mira, pues a partir de ahora te voy a hablar en esta sesión, te voy a hablar con el castellano neutro, ¿vale? Entonces, te voy a contar una cosa que me pasó a mí. Que fue que yo fui a un casting y les dije que era de Toledo. Entonces, al decirles que era de Toledo, me pasaron el casting y pude hacer el anuncio. Y luego, fíjate que lo que me pasó después fue que fui a hacer otro casting y les dije, mira, no, es que yo soy de Jaén por esto de los acentos y tal, que no quería que... Bueno, yo no quería esconder quién era realmente. Entonces, les dije, pues mira, es que yo siempre digo que soy de Toledo, ¿vale? Que es así como un sitio neutro. Y un día, escucha, les dije, pues soy, yo me presenté, había que hablar en castellano perfecto, me presenté, hola, pues yo soy Laura Reche, tengo veintitantos años, no sé qué, y soy de Jaén, pero no os preocupéis porque el acento neutro lo tengo conseguido. Y ya ahí, cuando le dices que eres de Jaén, ya te miran con otra cara y te dicen, ay, pues lo tienes casi, casi perfecto. Pues mira, Laura, sinceramente, te lo digo, sinceramente, me gusta más el acento andaluz. Por favor, vuelve, 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 vuelve. Claro, claro, es que mira, entonces es una mierda, la verdad, tener que esconder tu acento, sobre todo cuando haces obras de teatro, por ejemplo, incluso, que es que estás haciendo un Lorca y te piden que hablen en castellano y tú dices, pero vamos a ver, por favor, Lorca que era de Valladolid. O es que no, no sé, pero bueno, es una cosa con la que tenemos que... No, pero para que noten esa diferencia, ¿eh? ¿Qué diferencia el tono de voz? Es que es mental, es mental. O sea, aparte del tono de voz y de todo lo que tú quieres, si yo a ti te digo que yo soy de Jaén y luego te empiezo a hablar en castellano, ya tu mente dice, ay, se le nota, es de Jaén. Claro, porque te van a buscar el mínimo defecto que puedes tener. No, pues aquí la S esta la has hecho así o la... Sí, te entiendo perfectamente lo que quieres decir, sí. Entonces yo directamente cuando tengo un casting donde buscan gente de Madrid, yo sin la dije y sin el este, pero voy diciendo que soy de allí, del norte. Ah, bueno, estupendo. Así que... Bueno, del norte no, del centro, yo soy del norte. Bueno, del centro, del centro. Bueno, es que a mí, tú ten en cuenta, esto es como en juego del trono. Para uno el norte es una cosa y para otro, otro. Para mí, quien sube desde España perros para arriba, eso es norte. Eso es centro y lo mío es norte. Yo soy del sur y del sur para arriba es norte. Pero sí, no, Madrid es centro, vale, vale, bueno, te lo compro. Hombre, eso solo hace falta ver la posición geográfica. Sí, sí, bueno, a ver. Depende, ¿no?, con quién lo compares. Si lo comparas con África, pues no sé, Madrid está bastante al norte. Eso sí, oye, Laura, vamos a ir finalizando poco a poco esta entrevista. Cuéntame, ¿qué sueños te quedan por cumplir? Uf, madre mía, me quedan un montón de sueños. Enumera, enumera, que los sueños se cumplen. Pues mira, ojalá se cumplan y ojalá me contraten en la serie nueva de Juego de Tronos. Sí, pero escúchame, una cosa, te quiero arrancar una promesa desde aquí. Que cuando seas conocida, que lo serás algún día, por favor, acuérdate de los pobres. O sea, dame una entrevista en exclusiva a mí. Por favor, yo, a esta cadena y a ti, esto es ya amistad, esto no es... Bueno, luego vamos a decir cómo nos pusimos en contacto, que fue una manera muy curiosa para finalizar la entrevista. Vamos a contar cómo se puso ella en contacto conmigo, no yo con ella, ella conmigo. Esto hay que decirlo también, ¿eh? Claro, claro, ¿cómo no? La actriz es la que se mueve. No, en teoría no, en teoría fui yo el que se puso en contacto, porque fui yo quien te mandó el mensaje a ti. Es que íbamos, sí, eso también es verdad, íbamos con objetivos diferentes. Claro, o sea, bueno, lo contamos, pero los sueños, sí, a ver, cuéntame. Ahora lo contamos, te cuento los sueños. Bueno, pues mira, mi sueño en realidad es, bueno, yo conseguir tener un trabajo como actriz, pero un poquito más, o sea, porque es verdad que ser actriz en España, en estos momentos más además... ¿Cuesta? Cuesta mucho, cuesta mucho, cuesta mucho porque, bueno, yo tengo la suerte de que sí, tengo trabajo de vez en cuando y tal, pero hay muchos trabajos como actriz que no están valorados, no están remunerados. Muchos trabajos ficticios que no son reales, en fin, hay muchas cosas con las que tienes que lidiar y yo siempre estoy en trabajos diferentes de manera temporal, teniendo muy claro mi objetivo, pero es una realidad que, chico, si no eres conocida, pues una de las, otra de las cosas que tienes que, con las que vivir es que no te puedes pagar el alquiler del piso, menos si vives en Madrid. Entonces, es una profesión dura. Pero bueno, también te digo que te enseña muchas cosas, yo voy a una entrevista y a mí me cogen donde voy. No sé si tiene que ver, pero oye... ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque vas con una actitud positiva y eso hace mucho. Claro, puede ser. Eso hace mucho. Bueno, vamos a contar ya para finalizar la entrevista cómo nos conocemos y cómo... Venga. Venga, pues yo estoy un día, lo cuento yo y de repente en mi Instagram personal, que tenemos aquí Instagram, el de la web y el mío personal, que no lo voy a dar por aquí porque es Instagram personal. O sea, de repente veo que Laura Rechardtriz, por cierto, si quieres dar tus redes, dadlas para que la gente te siga, que seguramente alguno te seguirá. ¿Laura Rechardtriz? Pues de repente veo y digo, Laura Rechardtriz, digo, bueno, pues a mí Instagram personal, digo, qué raro porque yo no lo conozco a ella, digo. Bueno, y la dejé ahí, o sea, la acepté y la dejé en stand-by, digo, bueno. Y un día, pues digo, pues dije, la voy a escribir por curiosidad para saber quién es. Entonces empezamos a hablar, empezamos a hablar, jajajajaja, empezamos a reírnos muchísimo y ya, y hasta el día de hoy, Whatsapp, tal, y ya, pues eso. Está bien, ¿no? Está bien dicho, ¿no? Sí, 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 está bien. Ya me dijiste, oye, ¿quieres hacer una entrevista? Y yo dije, por favor, hazme eso, por favor. Pues, Laura Rechardtriz, gracias por esta entrevista tan maravillosa que nos has concedido. Te deseamos todos los éxitos del mundo y que nos cuentes muchas más cosas dentro de unos meses que vamos a hacer esta entrevista y que tengas un proyecto bajo el brazo con un elencazo y que estés en lo más alto. Genial, ese es mi deseo. Gracias, Laura, por la entrevista. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.